Se abrió la convocatoria para el concurso para sacarse el sombrero. Esta es una iniciativa dirigida a estudiantes de educación superior. La idea es presentar proyectos de empresas que contribuyan a la inclusión social. Un ejemplo de ello es el empanada combi. ¿Qué es eso? Veamos. Se le hace agua la boca. A nosotros también. En este reportaje les presentamos uno de los modelos de inclusión más innovadores para hacer empresa con personas con discapacidad y que ganaron un importante concurso hace unos años. Vamos a conocer a Empanacombi, una empresa inclusiva que lo va a sorprender. Cintia es gerente de esta empresa. Ella nos cuenta qué significó el concurso para sacarse el sombrero. El primer impulso nos dio Fundación Romero para poder crecer como empresa, ¿no? Y también crecer en cuanto a las personas con discapacidad que están trabajando dentro de la empresa. Trabajamos con chicos con retardo leve, chicos sordos, con síndrome de edad y ahorita está practicando, bueno, un chico que tiene autismo, pero lo estamos perfilando para el trabajo también. Las empanadas son fáciles de hacer y a todo el mundo les gustan. Existen gran cantidad de ellas y como aguantan buen tiempo de conservación, es una excelente idea para ponerla a trabajar. Sergio es chef y le enseñó sus secretos a estos dos jóvenes con habilidades diferentes. Bueno, es una experiencia grande, ¿no? Es una experiencia grata porque te enseña, ¿no? Un poco más a vivir. ¿Cómo te sientes de trabajar aquí? Aquí, bien, como una familia. Visitamos dos de sus locales. En este, que está ubicado a la altura de la cuadra 26 de la Avenida La Marina en San Miguel, trabaja Natalia, la hermana de Cintia, quien tiene síndrome de Down. Ella es campeona mundial de natación y es la motivación de esta empresaria. Saber lo responsable que es, ella estudia, trabaja, practica natación. Es una persona bastante responsable. Voy por mi segunda empanada. A ver, Nati. Gracias. Queso, ¿no? De queso. Delicioso, miren. En este otro local del centro comercial Open Plaza, encontramos a Ángel, el primer joven con discapacidad que empezó este negocio. Él es el más antiguo. Sí, yo soy el primero que salió junto con el combi. Soy junto con Cintia y con el chef. Joao es el encargado de capacitar a todos los chicos con discapacidad que ingresan a trabajar en este negocio. Para la mayoría de los chicos que vienen, es su primer trabajo. Entonces, pues enseñarle todas las cosas que a mí, en algún momento me enseñaron, ¿no? La Fundación Romero ha lanzado por tercer año consecutivo el programa nacional para quitarse el sombrero, que otorgará medio millón de soles en premios de capital semilla a los jóvenes que presenten los mejores planes de negocio. Cintia, con su experiencia, tras haber ganado con Empanacombi el premio hace dos años, aconseja a los futuros postulantes. Lo importante yo creo es que tengas algo que te diferencie de otras personas. Podrán participar en esta convocatoria estudiantes de universidades e institutos que inscriban sus proyectos del primero de abril al once de julio a través de www.pqs.pe. Usted también puede ser un emprendedor, con ideas de negocio que contribuyan para que seamos una sociedad inclusiva, que dé oportunidades a todos por igual. Hasta octubre tienen plazo aquellos que tengan planes de negocio, estudiantes de universidades o de institutos. Mara Seminario, gerenta de la Fundación Romero, está con nosotros y nos va a explicar al detalle a todos aquellos que estén interesados en este programa para quitarse el sombrero. Pero ya tres años, ¿no? Sí. Gracias Jaime, gracias Manuel por la invitación. Este es el tercer año que Fundación Romero lanza la convocatoria para estudiantes de educación superior de universidades e institutos para que presenten planes de negocio. La primera etapa es del primero de abril al once de julio. Es a nivel nacional. Esperamos, el año pasado tuvimos cuatro mil ideas de negocio participantes, aproximadamente doce mil estudiantes de ciento noventa y tres instituciones educativas de todo el Perú. Ha sido muy grato ver la aceptación que tiene la propuesta nuestra, pero además la participación en diferentes regiones del país. Hemos tenido ganadores de Iquitos, de Otusco, de Piura, de Chiclayo, de Lima, de Huánuco, de Puno. Bien variado, está muy bien. Sí. Exactamente. Entonces lo que nosotros vemos es que hay una gran inquietud de los jóvenes de todo el Perú por tener sus empresas. Ahora, la propuesta es buena no solamente porque les permite a ellos ser creativos empresarialmente hablando, sino porque vemos que hay que cambiar este chip hacia futuro, ¿no? Que no solamente es cómo rentabilizo, cómo gano dinero, sino también cómo incluyo, ¿no?, a otro sector de la sociedad. Sí. Mira, nosotros valoramos mucho la idea, efectivamente. La ventaja competitiva de esa idea quiere decir por qué me preferirían a mí y no a otro. El impacto social que tengan, es importante también el valor en lo que ellos aporten, ya sea en el tema social, en el tema ambiental, pero también valoramos muchísimo la parte técnica de la propuesta del plan de negocios. O sea, no solamente basta con tener una buena idea, tener una buena visión sobre sostenibilidad en diferentes ámbitos, sino también la propuesta técnica en lo que se refiere al aspecto costo, finanzas y mercado. Porque de nada serviría tener una buena idea que luego no tiene un mercado y que no tiene una estructura. Eso es interesante, sobre todo quienes nos están viendo y puedan tener ahí una buena idea, pero no se trata solamente de una buena idea. A ver, detállanos, relátanos, ¿qué más uno debe, digamos, llevar para respaldar esta buena idea? Definitivamente el primer paso es tener una idea y luego hacer el trabajo de identificar cuál es la ventaja que yo tengo sobre lo que podría ser una competencia. Una competencia directa o una competencia indirecta por diferentes cosas, ¿no? O si tengo espacio en el mercado también. Y luego, claro, hacer un estudio de mercado. Nosotros, y es por esta razón que la convocatoria, que es online, tiene una estructura que va llenando los formularios que tenemos en la página web, respondiendo a preguntas y dándonos y respondiendo a los requerimientos que hacemos. Ok, tu mercado, ¿cuál es tu mercado, el tamaño de tu mercado, cómo los ha identificado, tus costos, ¿no? ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Qué requerimiento de financiamiento tienes? Porque eso también es importante, si no nos quedamos en la idea y al final no se lleva a la práctica. Pero cada etapa te va requiriendo, a medida que vas calificando, te van requiriendo información adicional. Incluso ahora hemos añadido, por ejemplo, cómo va a ser la estructura de la empresa. Cómo va a ser la participación societaria. Y por ahí le podemos soplar un poco a los chicos, ¿cuáles son los nichos que mayor éxito pueden tener hoy en día? Por ejemplo, vemos el caso gastronómico de la Empanacombe, ¿no? Ahora, el tema es bien interesante porque para poder hacer, para que Fundación Romero entre en el tema de emprendimiento, hemos investigado, ¿no? Y es interesante detectar que el tipo de emprendimiento va unido al nivel de desarrollo económico que tiene el país. Entonces, claro, el Perú es un país de emprendedores, sí, sí es un país de emprendedores, de eso no tenemos duda. Pero el tipo de emprendimiento ha ido cambiando. Durante los 80 y los 90 el emprendimiento respondía a necesidad. Entonces, la necesidad de generarte puestos de trabajo, porque te quedabas sin trabajo, porque recibías una indemnización y querías ver cómo invertías bien tu plata. Y ahí era como una cosa más comercial. Hoy día, el desarrollo y el crecimiento económico que ha tenido el Perú nos obliga a mirar emprendimientos por oportunidad. Entonces, yo ahí sí animo a los chicos a mirar las oportunidades que hay en el mercado, mirando las, digamos, las industrias que son locomotor en el país. Por ejemplo, en la minería, en la agroexportación, cómo puedo yo ser proveedor, por ejemplo, pues una idea es ser proveedor de estos sectores. En turismo, ¿no? En turismo, que es una industria de prestación de servicios, qué puedo hacer para insertarme en estos sectores que están en crecimiento. Ese es el emprendimiento por oportunidad, ¿no? Y creo que sería interesante que los chicos ubiquen las oportunidades que hay en el mercado, porque no se trata solamente de ir al público final, puedo ser proveedor de empresas, en fin, hay muchas alternativas. Y en cada región es diferente esa oportunidad. Exactamente. Y el mercado, además, es totalmente diferente en cada región. Mira, por ejemplo, el año pasado han habido propuestas muy, muy interesantes que han sido premiadas. En Iquitos, nos sorprendió, porque los dos ganadores de Iquitos son chicos universitarios que han hecho propuestas de aprendizaje a través de aplicaciones para niños. Ah, mira. ¿No? Sí. Qué bueno. En Guánuco, por ejemplo, la propuesta de los chicos que calificaron a la final y que también ganaron una mención son fideos de harina de plátano verde para celíacos. Ah, qué buena idea. Muy buena. ¿No? Y como verás, y así podemos hacer en diferentes sectores. Mara Seminario, gerente de la Fundación Romero. Ya sabe, para quitarse el sombrero, todo aquel que tenga una idea en universidades, institutos, la Fundación Romero está organizando este interesantísimo programa. Y hay una dirección web, concursopqs.mas.pe. Gracias, Mara, nuevamente. Gracias. 8.54. Y antes de irnos a la pausa, tenemos que comentarles lo que va a suceder hoy, ¿verdad?, en la Fiscalía de la Nación, ¿verdad? Sí. Como tenemos que ir al corte, nos están ajustando ahí los tiempos. Ah, ok. Pero no se muevan porque es una noticia muy importante. Sí, vamos a hablar algo chiquito porque son 8.54. Lamentablemente hemos volado. Ya venimos, ya venimos. Gracias. Gracias.